John, John, John despierta negro que que ya estamos grabando si bueno hola soy John Burns y bueno vayamos al grano como dije soy John Burns y bueno estoy inspirado en Sans The Undertale y esto es todo lo que iré ya que tengo un montón de sube John despierta así y bueno creo que esto es todo si espero que nos lleve muy bien gente así que bye si será hijo de